Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de la familia Pilly. Acompáñenme a ver todos los detalles. Robert Jeffrey Pilly, a quien nos referiremos como Jeffrey en este video, nació el 10 de diciembre de 1971 en Indiana, Estados Unidos, en el seno de una familia religiosa. Su padre Robert Pilly y su madre Ava se conocieron en la Universidad Nazarena de Mount Vernon en Ohio, en la década de 1960, y después de 10 años de noviazgo se casaron. Un año después tuvieron a Jeffrey, y en 1976 nació su hermana menor de nombre Jake. Si bien el enfoque principal de su padre era su fe, el hombre también consiguió un lucrativo trabajo de programación de computadoras en 1980. La oportunidad los había llevado a Cape Coral, en Florida, donde todo marchaba bien. Hasta que en 1984 a Ava le detectaron cáncer de piel, y murió en febrero después de rechazar el tratamiento. En cuestión de meses, Robert conoció a una mujer llamada Dawn Hoover, una joven de 27 años, que también había perdido recientemente a su esposo. Los dos viudos se enamoraron rápidamente, y contrajeron matrimonio en el año 1985 en el mes de noviembre. Sus hijos conocieron a sus hermanastras, Jessica de 5 años, Janelle de 4 y Jolene de 2. La nueva familia, Billy Hoover, se mudó a la casa parroquial, al lado de la iglesia Rama de Olivo, en Lakeville, Indiana, en 1986. Las hijas de Dawn conocieron a otra niña vecina de nombre Stephanie Fagan, quien al poco tiempo se convirtió en un miembro más de la familia, y solía ir a casa todos los domingos después de la misa para desayunar y pasar el día con sus amiguitas. Las pequeñas jugaban todos los días en el patio trasero de la casa, corrían por los campos de maíz y hacían cosas típicas de niños. Mientras Robert dirigía una congregación de hasta 50 feligreses en la iglesia, las cosas en casa estaban más o menos tranquilas, pues Jeffrey constantemente se metía en problemas. Entre padre e hijo había mucha tensión y peleas, al punto de que en varias oportunidades Robert golpeó a Jeffrey por su rebeldía. La situación se tornó peor, ya que en abril de 1989, cuando el joven tenía 17 años, fue arrestado por robar un CD y dinero en una casa cercana. Apenas faltaban pocas semanas para su graduación, por lo que su padre lo castigó, y le dijo que no podía ir al baile si él no lo acompañaba. Al parecer esto enfureció al muchacho, pues era una vergüenza para él ser acompañado por el reverendo. El sábado 29 de abril era la noche del baile de graduación de la Bill High School. Durante el día, la casa del pastor estuvo repleta de chicos que fueron a mostrarle sus vestidos de gala y tomarse fotos. A la mañana siguiente, los miembros de la iglesia, pacientemente, esperaron a que comenzara el servicio dominical, pero su reverendo nunca apareció, ni tampoco su familia. La pequeña Stephanie, quien como ya sabemos, iba todos los domingos a la casa de sus amigas a jugar, también estaba extrañada de que el reverendo y su familia no asistiesen a la misa ese día. Ella fue hasta la casa del hombre e intentó abrir la puerta principal. La familia siempre dejaba la puerta abierta, pero en esta ocasión no fue así, la puerta estaba cerrada. La niña tocó insistentemente, pero nadie le abrió. Ella en su inocencia pensó que estaban durmiendo y regresó a la iglesia con sus padres. Cuando todo el mundo se enteró de que no abrían la puerta, se asustaron. Uno de los feligreses, llamado Robert Hathaway, decidió ir a la oficina parroquial. Pensó que en este lugar podía encontrar una copia de las llaves de la casa y en efecto fue así. El hombre abrió la puerta y comenzó a investigar en el lugar. Lo primero que encontró fue el cuerpo de Robert. Luego de eso encontró el cuerpo de la esposa del hombre junto con las dos hijas de la mujer. Rápidamente llamaron a los servicios de emergencia, quienes al llegar corroboraron la terrible escena. Los oficiales entraron por la puerta del garaje y en el pasillo de la parte superior de la vivienda hallaron a Robert con dos disparos en el cuerpo. Posteriormente bajaron al sótano, donde encontraron a Dawn sin vida, abrazando los cadáveres de sus dos hijas, Janelle de 8 años y Jolene de 6. Estaban en medio de un charco de sangre. Todos presentaban impactos de bala en la cabeza y habían sido asesinados con una escopeta a quemarropa, la cual no estaba en el armero de la casa. Sin embargo, la familia Pilly no había sido asesinada por completo, pues tres de sus miembros permanecieron vivos. Jessica de 9 años, Jake de 14 y Jeffrey de 17. En medio de las investigaciones averiguaron que la niña se había ido ese fin de semana a una pijamada. Mientras que la adolescente estaba fuera de la ciudad en un campamento de la iglesia. Y Jeffrey había asistido la noche anterior a su baile de graduación. Cuando los oficiales aún se encontraban haciendo el levantamiento de los cuerpos en la escena, Jessica llegó a su residencia, donde vio que había mucha gente en el estacionamiento y patrullas por todos lados. Además de una cinta amarilla bordeando toda la casa. Un agente que se acercó a la camioneta donde venía la pequeña con la madre de su amigo, con quien estuvo el fin de semana, le pidió a la mujer que saliera del auto y le explicó lo ocurrido. La señora comenzó a llorar y le contó a la niña lo que le había pasado a su familia. La noticia se divulgó en los principales medios de comunicación y puso al pequeño pueblo en el centro de la atención nacional. Para el detective de la policía estatal de Indiana, Mark Senter, los crímenes no parecían un robo ni un allanamiento de morada. La policía habló con los tres miembros sobrevivientes de la familia. La pequeña Jessica declaró a los agentes que ella pensaba que había sido su padrastro el que había cometido la matanza y luego se había suicidado. Ella decía que él era un hombre muy estricto y que en varias ocasiones la castigaba de manera muy fuerte. Muchas personas de la comunidad también llegaron a pensar esto, pero la policía descartó rápidamente esa hipótesis, ya que para que esto sucediera se tenía que haber encontrado el arma al menos cerca del cuerpo de Robert, y esto no fue así. Hablando con algunos familiares y también con algunos vecinos, los agentes se enteraron que Robert había castigado a Jeffrey esa noche, así que los agentes comenzaron a pensar que tal vez él, por el enojo del castigo, había hecho la matanza. Comenzaron a buscarlo y lo encontraron con sus amigos en un parque de diversiones. Lo interrogaron en presencia de sus abuelos porque él en ese momento, recordemos, solo tenía 17 años. El joven dijo que en efecto había peleado con su padre, pero negó su participación por completo en los hechos. Dijo que si bien discutía constantemente con su padre porque él era muy estricto, las cosas se solucionaban bastante rápido. Dijo además que quería mucho a sus hermanastras y también a su madrastra, y que jamás pasaría por su mente quitarles la vida. A pesar de su corta edad y de que no había pruebas contundentes de su participación, había cosas en él que hacían a los agentes desconfiar. La principal era su narración de los acontecimientos de esa noche, y el hecho de que lo habían atrapado semanas antes en un robo. Los investigadores manejaron la hipótesis de que el joven había matado primero a su padre, en una ira incontrolable después de una discusión sobre el baile, y luego se deshizo de su familia adoptiva, ya que eran los únicos testigos de su crimen. En la casa hallaron varias pistas que sobresalieron. Las puertas y las cortinas estaban cerradas, lo que para los vecinos era inusual. También faltaba la escopeta en el armero de la familia, y a juzgar por la ubicación del cuerpo de Robert en el pasillo, los detectives supusieron que quien lo había asesinado, estaba en una habitación a la que no se podía acceder desde el exterior. La principal evidencia que tenían contra el muchacho era la línea del tiempo. Los Pili fueron vistos por última vez poco antes de que él se fuera al baile. Sin embargo, sin evidencia forense, sin confesión, sin arma homicida ni testigos presenciales, era un caso difícil de probar, por lo que la oficina del fiscal, al no tener pruebas suficientes, optó por no presentar cargos contra el chico. Unos días después, el 3 de mayo, fue el funeral de los Pili, en la iglesia donde el reverendo predicaba todos los domingos. Había medios de comunicación por todas partes. Durante el servicio, Jake lucía emocionalmente afectada, mientras que Jeffrey estaba frío y distante. Un mes después del entierro, Jessica, quien no solo había perdido a su madre, sino también había quedado huérfana de padre cuando apenas tenía 5 años, fue enviada por sus familiares a un campamento con su amiga Stephanie, en un esfuerzo por restaurar la normalidad en su vida. Aunque después de eso, jamás volvió a ser la misma niña risueña. Después del campamento, la niña quedó a cargo de su abuelo materno, quien se la llevó a Michigan, y la alejó de todas las personas con las que había compartido esa tragedia. Jeffrey y Jake quedaron al cuidado de su familia paterna. Con el pasar de los años, Jeffrey continuó con su vida. Se casó, tuvo un hijo, y desarrolló una exitosa carrera como consultor informático en Florida. Por su parte, Jessica sintió que sus abuelos la estaban aislando del mundo, y a los 13 años huyó de casa y fue puesta en un hogar de acogida. Dos años después, cuando la adolescente de 15 años ya había logrado recuperar el equilibrio de su vida y hacer nuevas amistades, fue contactada por su hermanastro, quien le pidió que fuera a visitarlo a Florida. A pesar de haber perdido contacto con ella, su amiga Stephanie siempre iba al cementerio a visitar la tumba de la familia. Durante años, la jovencita lamentó la pérdida de la familia asesinada y de su amiga Jessica. En 1998, a los 18 años, Jessica cambió su nombre a Jesse Toronjo, y trató de seguir adelante. Con parte de la herencia que le habían dejado sus padres, compró su propia casa, y se sintió feliz después de muchos años, porque nuevamente tenía un hogar y un lugar a donde pertenecía. Hacía perdido todo. Me he convertido una orfanía en un día. Mi nombre es Jesse. Mi cabello es rojo. Me decidí cambiar mi cabello. También me cambié mi nombre a Jesse. Jessica no quería más ese nombre, porque ella era una chica muy triste, lónea, triste, chica pequeña. Para esa época, mientras mantenía una relación sentimental con un joven, conoció a Tyson, quien se enamoró de ella a primera vista y comenzó a cortejarla. De esa relación nacieron dos hijos, uno de ellos una niña a la que llamaron Dakota. Luego de 13 años, en agosto de 2002, Frank Schaefer, un nuevo fiscal del distrito del condado de Joseph, analizó el caso, y aunque no había nuevas pruebas, decidió acusar a Jeffrey, de en ese entonces 30 años, de cuatro cargos de homicidio. Las autoridades lo arrestaron el 10 de agosto de ese año, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, cuando regresaba a casa después de un viaje de negocios. Para la fiscalía, el caso dependía principalmente del motivo de Jeffrey, su enojo por el baile de graduación. El 22 de agosto de 2002, el estado presentó una citación al Family and Children's Center para obtener registros del asesoramiento para la familia Pili. Posteriormente, en febrero de 2003, el organismo presentó una moción para anular la citación. La apelación previa al juicio, llamada apelación interlocutoria, involucró preguntas sobre si una nueva ley que protegía los registros con un consejero estaba sujeta a divulgación, a pesar de que se aprobó después de los asesinatos. El Tribunal de Primera Instancia y la Corte de Apelaciones de Indiana llegaron a una conclusión. Si bien todo lo que habían hablado los familiares de Jeffrey, específicamente sus abuelos paternos, con el consejero había sido antes de que esta ley entrara en vigencia, la solicitud de la fiscalía se había dado cuando la ley ya estaba en práctica. Además de eso, esta ley tenía un carácter retroactivo, así que dio permiso a los oficiales para poder entrar a todos los archivos que se habían clasificado, primero por la edad de Jeffrey y otros también porque, como ya sabemos, eran consejos que les habían dado a la familia y que no se podían acceder hasta que se hizo esta ley. La fiscalía preparó durante varios años el juicio en contra del hombre. Pasaron tres años hasta que Jeffrey y su equipo de abogados presentaron otra moción, esta vez en mayo de 2006. Querían que el juicio se suspendiera y se anulara, ya que decían que a Jeffrey le habían quitado su derecho de tener un juicio rápido. Pero esta petición no llegó a nada y en julio de ese mismo año comenzó el proceso penal en contra del hombre por el asesinato de su padre, su madrastra y sus dos hermanastras. Los que abrieron el juicio fueron los fiscales. Dijeron que en efecto el caso contra Jeffrey que ellos tenían era meramente circunstancial, ya que no tenían el arma del crimen ni tampoco tenían algún resto biológico o alguna huella que situara a Jeffrey en la escena del crimen. Pero sí tenían muchos testimonios incluido el de Jeffrey que los hacían pensar que él había sido el asesino. La hipótesis que tenían, Jeffrey se había enojado con su padre. Habían discutido, le había disparado y luego había acabado con la vida de su madrastra y hermanastras porque eran testigos del crimen. Dijeron que Jeffrey había mentido en su primera declaración. Él dijo cuando era adolescente que había salido al baile a las 5 de la tarde. Pero a las 5 y media muchas personas lo vieron en el hogar familiar y lo situaron en la casa junto con su vehículo, incluida la chica que lo acompañó al baile. Esta jovencita dijo a los oficiales que a las 5 y media ella llegó a la casa y Jeffrey ni siquiera se había cambiado, no se había puesto todavía el traje para el baile. El chico se cambió muy rápido, parecía muy nervioso y acelerado. Y dijo también que no se tomaron fotos con sus padres, algo que a ella le pareció muy extraño porque muchas personas habían ido con el reverendo a tomarse fotos, pero decidió no hacer muchas preguntas y se fueron al baile. También muchos vecinos dijeron que los días antes del baile el reverendo estuvo diciendo que había castigado a Jeffrey y que no iría al baile sin él, así que muchos chicos se sorprendieron cuando lo vieron llegar solo. El reverendo era una persona muy estricta como ya hemos podido ver y no levantaba sus castigos. Pero no pensaron en nada extraño en ese momento. También según los fiscales en la lavadora de la familia se encontraron algunas manchas de sangre. Ellos asumían que Jeffrey había lavado la ropa con la cual había asesinado a su familia y por eso habían quedado estas manchas en la lavadora. También comentaron el hecho de que la casa estuviera con llave. Tenía que ser una persona que tuviera acceso a las llaves de la familia y Jeffrey obviamente tenía una de las copias. Aunque Jessica no había estado en casa el fin de semana de los hechos también la llamaron a declarar. Cuando se sentó en el estrado recordó que cuando se despidió de su madre en la pared había un armero donde estaba un arco y una escopeta. Sin embargo el día que hallaron los cuerpos no estaba el arma de fuego la cual según la policía pudo ser la que se usó para cometer los crímenes y nunca fue encontrada. Los detectives que llevaron el caso advirtieron en la corte que Jeffrey hizo una declaración aparentemente condenatoria en una entrevista que no se grabó en la cual le señaló que si les hubiera dicho lo que pasó recibiría la pena de muerte. Para el abogado defensor Alan Bowne no había motivo ni oportunidad y tampoco arma homicida por lo tanto no había un caso que seguir. Dijo que desde el comienzo la policía asumió que su cliente había cometido los crímenes sin ninguna evidencia y no contemplaron la posibilidad de que alguien más por otras razones lo hubiese hecho. Para la defensa era absurdo pensar que en el corto periodo de tiempo que no se supo nada del joven pudo matar a su familia deshacerse del arma y conducido hasta su cita todo en un lapso de entre 20 y 30 minutos. El abogado defensor también cuestionó las acusaciones de la fiscalía y aseguró que según las pruebas las personas que estaban con su representado esa noche lo describieron como uno más del grupo y que estaba pasándolo bien. A su juicio era descabellado pensar que el joven podía pasar toda la noche divirtiéndose después de asesinar a su familia. También comentó que los restos de sangre hallados en el cilindro de la lavadora solo demostraban que alguien había lavado su ropa pero no que su cliente fuese el asesino. A medida que el juicio llegaba a su fin el destino de Jeffrey pendía de un hilo sin embargo su abogado reiteró en varias ocasiones que era inocente. El fiscal comenzó su alegato final haciéndole saber al jurado que no tenía evidencias solo la línea del tiempo y el motivo del acusado lo que el jurado consideró a la hora de dictar su veredicto. El 21 de julio luego de deliberar varias horas el jurado encontró a Jeffrey Pilly de 35 años culpable de los cuatro cargos de asesinato fue condenado a 160 años de prisión el 17 de octubre de ese año. A pesar de que Jeffrey fue condenado el caso estaba lejos de terminar el 8 de abril de 2008 la defensa presentó una apelación y tuvo éxito. Las condenas fueron anuladas por una serie de motivos procesales en las que la corte de apelaciones de Indiana encontró que el tribunal había violado el derecho del acusado a un juicio rápido porque hubo un retraso de 1430 días entre su arresto y el inicio del juicio. La corte determinó que el imputado no era responsable de la demora causada por la apelación interlocutora y ordenó al tribunal que aprobara la moción de Jeffrey para desestimar. Mientras el estado apelaba la decisión el hombre permaneció bajo custodia policial. Sin embargo el 19 de febrero de 2009 la corte suprema anuló la orden de la corte de apelaciones y confirmó la condena de Jeffrey alegando que había pruebas suficientes para confirmar su sentencia y que el tribunal no violó su derecho. Consideraron procedente la admisión de declaraciones y la exclusión de pruebas que involucraran un motivo de terceros. Adicionalmente afirmó la denegación de la petición del acusado de un fiscal especial. Luego de cuatro años en 2013 la clínica de convicciones injustas de McKinney de la Universidad de Indiana en representación de Jeffrey presentó una moción para el alivio posterior a la condena. Más de tres décadas después de los asesinatos el 14 de marzo de 2022 el acusado de 50 años compareció entre la sala del tribunal del condado de Joseph para una audiencia probatoria relacionada con su tercera petición enmendada de reparación posterior a la condena. Durante la audiencia la nueva defensa intentó demostrar que la acusación tergiversó las pruebas y que sus abogados anteriores manejaron mal el caso. Para probar esto el nuevo equipo de abogados de Jeffrey tomó en cuenta todos los testimonios que la policía había recabado cuando se dieron los asesinatos. También hablaron mucho con otras personas que habían estado en la escena del crimen pero de las cuales no se había tomado una declaración. Agentes de policía detectives que ya no estaban en el caso paramédicos personas de la iglesia familiares amigos y un largo etc. A pesar de que hablaron con todas estas personas no pudieron recuperar ningún testimonio importante para la defensa de Jeffrey pero dijeron que se podía ver que su primer equipo de abogados actuó mal porque ellos no habían hecho todas estas entrevistas. También comentaron que si bien dentro de la lavadora además de las manchas de sangre se había encontrado un par de pantalones de tela de jean de color azul de hombre no se pudo demostrar que estos fueran de Jeffrey y dijeron además que esas manchas de sangre dentro del electrodoméstico podían haber llegado en cualquier momento no específicamente antes o después de los asesinatos. También dijeron que tenían un testimonio muy importante que no venía de ninguna persona cercana a la familia sino de una mujer llamada Toni Veller ella dijo que durante la época en la que el reverendo llegó al lugar donde estaban viviendo en ese momento ella comenzó a hablar con él dijo que no le había entrado muy buena espina del hombre y estuvo siguiéndolo por varios días la mujer supuestamente había conseguido algunas fotografías de Robert con algunos miembros de la mafia en Florida cuando ella confrontó al reverendo con estas pruebas él le dijo que en efecto él había tenido algunos vínculos con la mafia en ese estado y que por eso habían huido de allí el hombre también le confesó que tenía mucho miedo de que estas personas encontraran su nuevo hogar y a su familia la testigo aseguró que dio esta información a la unidad de delitos especiales del condado pero nunca fue contactada para darle seguimiento los abogados también mostraron una cinta de video policial del testimonio del imputado argumentando que su abogado original nunca la recibió o nunca la usó el 17 de marzo concluyeron las audiencias para la última oportunidad del hombre condenado a 160 años de prisión de ser juzgado nuevamente y potencialmente exonerado mientras tanto a lo largo de los años Jackie Pili quien tenía 46 años en ese momento y solo 14 cuando su familia fue asesinada había utilizado varios nombres entre los cuales se incluyó Jacqueline K. Delp Jacqueline K. Delp Jackie Delp y Jackie Pili Delp pero una cosa se había mantenido constante su confianza inquebrantable en la inocencia de su hermano actualmente la mujer está casada es madre y vive en Florida con su familia y sigue haciendo todo lo posible para que su hermano reciba la justicia que merece siente que Jeffrey fue procesado y arrestado únicamente como resultado del trabajo policial de mala calidad para la mujer perder a la familia fue bastante difícil pero lo era aún más cuando se culpaba a su propio hermano del horrible asesinato la mujer está al acecho de cualquier información que pueda conducir a la exoneración y para ello creó un sitio web llamado justicia para Jeff para ayudarlo a conseguirlo la mujer cree que otro hombre fue el culpable y aseguró que seguirá luchando por la liberación de su hermano en el caso de la otra sobreviviente de los Pili Jesse se supo que alrededor de 2018 intentó suicidarse luego de la muerte de un amigo cercano que le hizo revivir toda su tragedia familiar la joven cayó en depresión y tuvo que ser recluida durante varios meses para recuperarse fue diagnosticada también con un trastorno de identidad disociativo el 29 de abril de 2019 fue publicado el libro I am Jesse el cual fue escrito por la joven y su primo Jamie para su hija Dakota ver todo lo que vivió su madre le enseñó a valorar a la familia y a nunca rendirse sin importar lo que esté pasando en su vida cuando Jesse piensa en sí misma ya no recuerda a esa niña solitaria y asustada que perdió a su familia a los 9 años se da cuenta de que solo es ella y puede superar cualquier cosa la mujer de 40 años piensa que aunque el camino de un sobreviviente es muy complicado y muchas veces imagina cómo sería su vida si esa tragedia no hubiera ocurrido luego de 30 años logró recuperar el sentido de la familia que le fue arrebatado y aunque considera que aún no está completamente curada definitivamente está en camino a la recuperación piensa que luego de tres décadas aún hay un proceso legal en curso y que eso significa una forma de tortura lenta cree plenamente que Jeffrey no saldrá libre hasta comienzos de noviembre de 2022 la jueza de la corte superior del condado de Joseph Stephanie Steele aún no había emitido ningún pronunciamiento con relación al caso de Jeffrey quien sorprendentemente luego de 30 años aún mantiene su inocencia y la esperanza de salir de la cárcel y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso como siempre decimos muy terrible se perdieron cuatro vidas una familia que estaba pues tratando de ser feliz y salir adelante y además de terrible muy controversial un joven que era un adolescente en esa época ahora un hombre que está en la cárcel por haber asesinado supuestamente a su padre madrastra y dos hermanastras él sigue manteniendo su inocencia su hermana cree que es inocente y su otra hermanastra por lo que vimos cree que es culpable realmente no se ha emitido en ninguna sentencia sobre las últimas audiencias que hubo no se sabe si él va a salir de la cárcel pero realmente hay muchas pistas que lo incriminan más que todo como se dijo circunstanciales pero al final era el único que tenía un motivo tuvo la oportunidad podía cerrar la casa con llave después del baile no se sabe por qué no regresó a su casa por qué estuvo con sus amigos hasta el día siguiente cuando se recuperaron los cuerpos realmente hay muchas cosas que no juegan a su favor y muchos creen que él es culpable algunos otros piensan que es inocente si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós chau Gracias por ver el video.